Y la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte convocará paro nacional en demanda de rebajas en los precios de los combustibles y también de otras reivindicaciones. Payasen en directo nos presenta los detalles. Adelante. Tal como adelantas ante las últimas medidas tomadas por el Ministerio de Industria y Comercio sobre el aumento en los precios de los combustibles y también por las últimas medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, ya fue anunciada por la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte, CONATRA, que se sentarían a debatir cuáles serían los planes de lucha y que evidentemente culminarían con un paro de transporte a nivel nacional. Vista la burla del Ministerio de Industria y Comercio, MIPIME, al emitir la resolución 284 del 29 de diciembre del 2017, en franca violación a la ley 112 y al decreto 307, en el cálculo del flete de importación de los derivados del petróleo e incluyendo en el presupuesto nacional un ingreso como una forma de corregir las distorsiones en la aplicación de la ley. Asimismo recibirán el apoyo de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Entonces nosotros estamos reclamando y demandando que verdaderamente el gobierno tome una decisión de dialogar y buscar soluciones para los transportistas, porque si no los transportistas van a ir a una acción que es la que están anunciando, que nosotros como confederación vamos a apoyar decididamente para que aquí se haga justicia al transportista y a los usuarios de este país, que son la gran preocupación que tiene el sector de transporte. Esos ponderaron que el gobierno y también el Intran han empezado a utilizar la ley de transporte y tránsito terrestre de forma antojadiza, por lo que llaman a que sean más conscientes y empezar también los diálogos con los transportistas. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio.